Tingo 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 Tango Tingo 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 T detrás de los zapatos en mientras tanto no nos dicen como se hace o no el bien Y eso no es normal, como vivimos no es normal Y eso no es normal, como vivimos no es normal No es normal, no es normal, no es normal Y eso sí está mal, y eso sí está mal Y está mal, y no es de luna, y está mal Y eso sí está mal Descubre el talento de tu gente No nos importa lo que diga el puto presidente Ser buen papá, eso es amor Ser un amigo, así haya dolor Cuida tu alma, cuida tu sangre que en la calle A todos ya les vale madre Les vale madre Si tienes a la tuya en la casa para que la consienta de verdad Y deje de andar creyendo tanto cuento chimbo de esta falsa sociedad Que no es normal Como vivimos no es normal Que eso no es normal No es normal No es normal Eso sí está mal Y está mal Y está mal Y eso sí está mal Sales a la calle y sales por algo y te roban la vida Es un atraco Pero cuidado y te deslizas mi hermano Que por ahí anda todo bien raro A todo el mundo ya le vale Por eso esta canción ya sale Sale, 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 sale Sale pa pintura, sale La atención ya la figura No es normal No es normal No es normal No es normal Cuenta la calle